Vamos con la noticia del día. Daniel Sancho será concursante de Masterchef Celebrity. Al parecer, a Jordi Cruz, juez del concurso, le gustó su subardad y come gambas. ¡Olé! ¡Hola, artemaniacos! Me informan que este chaval no es Jordi Cruz, sino el pringado del mejunje, Artata. Conectamos con nuestro corresponsal Jimmy Barnes para ampliar esta noticia. Eso es todo. Dale like al video y si no estás suscrito al canal. ¡Vete al infierno!